Cuidado abajo de ti es acá en este, eh. Alerta, resurgimiento está por permiso. Si, nos ha salido, hay un mori, está saliendo, wey. Acá nos fugamos y te cuida un poco. Va a ser cerca, pero todo se te cuida. Estás perdiendo terreno. Tu compañero se redespliega, bien hecho. Cagadísima, wey, tío. Através de remoto. Caigo contigo, wey. No sé. Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura. No tenemos que contigo, ¿quién? ¿Quién? Antes no era nada. Estudiación unalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Dale, ¿pa'cá dónde estamos, wey? No. Lorelei Reis dice, es que mi abuela nunca me pidió que le ayudara a meter el hilo en la aguja para pensativa pulgar hacia arriba, tono de piel claro. Hijo de la madre, son dos No manches, ¿a poco? No, hay también perros ahorita No, no, no Buena, buena Buena, buenísima Buena ¿Qué pido? Mierda, ¿qué pido? Ah, venía su pinche novia el sniper Ahí conmigo, conmigo No manches No, me chingueé a tres aquí, güey, pero estoy a lo menos que me pueden rescatar, güey, antes de que muera Estoy safe en donde estoy, güey No, 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 se te puede ir, güey Ya no llegas, ya, güey No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego Ya no llegas, ¿verdad? Bueno, güey No llego, no llego, no llego, no llego Viene Darkwatch Darkwatch, pícame los daglios NECESITO RECUPERARME Calma, yo te cuento Gracias, loco, gracias Placas, wey Placitas, placitas, placitas Quedan 10, sigamos así Ahí viene el gas Ya si la ganamos, no tengo nada en placas ¿Tienen alguna que les sobre? No, igual acaban de caer ustedes Avanza hasta la zona segura Hay gente ahí mismo donde morimos hace rato Aguanta, aguantala, 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 wey Vamos a aguantarla porque tenemos que holdear a estos weyes Tienen que militar Ahí hay un wey Dos miles en la zona ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Verga, ya no tengo placas, no mames Ese wey me borró, wey Nunca más Otra vez viene Darkwatch por mí, wey Oye, oye, calma, ¿te dirás? Pícame, pícame Y vámonos de aquí, wey ¡Aaah! ¡Vámonos! Vamos, sí T12222211111122112111113221111112111211111112112211211121004 05 Me matan mi arma Puta vieja Y ese desgraciado que caen mis armas No mames Bueno, bueno, bueno Hola, 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 hola ¡Mucho pedo! No puedo porque no No mames, escucho bien feo ¿Verdad? No mames Escucho bien feo No, no, no Digo, ¿por qué me has... A ver, ahí están Necesito arreglar esta chingadera Que pedo Ah, espérate A ver, sí Tiene la placa, si no sé si lo hubiéramos hecho Sí Bueno Está chingón Está loco Ya me he visto Está locísimo Sí, sí, aunque no sea mi cumpleaños Por ti, sí, güey, no hay pedo Pero tiene que ser recíproco, pues O sea, un rato tú y luego un rato yo Es una y una, ¿sí? Mi amor Oye, mi amor Dice el hermanito que si ahorita es mi cumpleaños Si me voy a dejar chiquitear Le digo que sí, aunque no sea mi cumpleaños Nada más que una él y una yo, pues Y así Nos damos amor mutuamente Dice que sí me da permiso, güey Ah, no sé, güey Que sí me da permiso, dice Pero que no nos besemos, güey Eso sí no Sin besos No, eso ya implica emociones y sentimientos Pues no, la otra nada más es por pura puerquesa, güey Pero realmente el que yo quisiera, güey Así que lo tuviéramos como en sándwich Es el gavito, güey Pues anda bien metido en su Overwatch, güey Anda en la ranked ya Perro, el pinche Muy cabrón, ya Es el ranked Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Igual que esto, güey Sí, todos los shooters están llenos de tramposos, güey ¿No has visto ahorita cuánta gente han estado exponiendo? De la gente que está aquí en ranked En el top de la cuenta, güey Cusando trampas a lo maldito Es que Pues Donde hay dinero hay trampa, güey Ni modo Pero pues como nosotros lo hacemos Para ir a destrozar gente en saqueo Pues no hay problema, güey Oye, por cierto, hermanito Ya viste lo del tema este de la... De Kik ¿De forma? Kik Kik Bueno, bueno Van a dar casi Casi 16 dólares Por hora, güey Aunque no te esté viendo nadie De 8 a 16 dólares Y ya está hecho, güey O sea, lo único que necesito es Para poder monetizar Transmitir 5 horas Y tener 75 seguidores, güey Y ya es un hecho Y hay gente que lo está haciendo Bueno, bueno, bueno A su madre Ya no... Di, no manches Yo creo que tenía algo en la boca, eh Fernando tenía algo en la boca, sí Bueno, bueno ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Sí, sí, sí te escuchamos Ah, pero ¿Cómo están? Oye Bien, cabrón ¿Por qué andabas de mudo, güey? No lo sé, güey ¿Sí, ya me escuchas? Ah, es que tengo que presionar el... El Z Espérame, es que tengo que presionar el... Esa madre, no sé qué chingados Para que me escuchen ¿Puedes cambiar eso? Para que sea... Te ha abierto el micro, güey A ver, espérame Es que dice presionar... Es que dice presionar y no sé qué es la chingada Déjame ver si puedo Ajá Pero puedes ponerlo abierto, güey ¿Abierto? A ver, en sonido Me voy acá en el chat La madre A ver, ¿dónde estás? Es sonido y... Micrófono Vas a poner micrófono abierto En lugar de oprimir para hablar A ver, micrófono Ah, oprimir a hablar Eh...